El mundo está en las manos de Dios Confío a mi vida en ti, Señor Confío a mi familia en ti, Señor Confío a mis hermanos en ti, Señor Confío, confío y espero en ti, Señor Te alabo y te bendigo, Señor Te alabo y te bendigo, mi Dios Todo honor y toda gloria para ti, mi Señor Bendito seas, mi Dios Tú eres poderoso, Señor Tú haces maravillas, mi Dios No hay nada imposible para ti, Señor En tus manos confío, mi Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios En las manos de Dios El mundo está en las manos de Dios Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Amén Santificado sea tu nombre Amén 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 Dios te salve, María Amén Santa María Santa María Madre de Dios Dios te salve, Cent justify Santa María Amén 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 Dios te salve, Padre Emda Amén 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 Nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De tu amorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y el mar de misericordia de nosotros y del mundo entero. Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. O fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrame sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia, para nosotros y el mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros. Para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre con gran confianza. Nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén Bienaventurados seremos, Señor, bienaventurados seremos, oh Dios, porque tu gracia y tu santo Espíritu habitan en nuestro corazón. Amén Dichosos los pobres de espíritu, porque tu reino les pertenece ya, reconocen su pobreza y necesitan a Dios como Salvador. Amén Dichosos los que lloran, porque serán consolados, reconocen su necesidad por Jesús, y claman ante Él con corazón humilde. Amén Bienaventurados seremos, Señor, bienaventurados seremos, oh Dios, porque tu gracia y tu santo Espíritu habitan en nuestro corazón. Amén Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra, saben que Dios tiene todo el control, confían en Él y se aferran a sus promesas. Amén Dichosos los que tienen hambre y sean de justicia, porque serán saciados, anhelan que haya misericordia, y se acercan a Dios y confían en Él. Amén Bienaventurados seremos, Señor, bienaventurados seremos, oh Dios, porque tu gracia y tu santo Espíritu habitan en nuestro corazón. Amén Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Amén Su corazón será transformado por el amor y el perdón de Dios. Amén Amén Y compasión Amén Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios Un corazón que se inclina hacia las cosas que agrada al Padre eterno. Dios es su Rey, Dios es excelso, Dios es su omnipotencia. Amén 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 Señor Amén 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 Que tu gracia y tu santo espíritu habitan en nuestro corazón. Dichosos los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Ellos reconcilian al mundo, oh Dios, ayudan a vivir en paz. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Porque el reino les pertenece, actúan en favor de los desamparados. Ellos serán recompensados por la eternidad. Bienaventurados seremos, Señor. Bienaventurados seremos, oh Dios. Porque tu gracia y tu santo espíritu habitan en nuestro corazón. Bienaventurados seremos, oh Dios. Porque tu gracia y tu santo espíritu habitan en nuestro corazón. ¡Oh Dios. Gracias.